Ángel Romero e Iván Morales son nuevos jugadores del equipo del Cruz Azul, así es, el Cruz Azul justamente los anunció hace unos minutos Este Cruz Azul ya tiene nuevos jugadores y bueno, la verdad, ya se encierra el mercado y los alcanzaron a registrar Así que qué bueno, enhorabuena por parte del equipo del Cruz Azul, la verdad, siento que se viene la décima, yo la dejo ahí Es de los mejores equipos reforzados al momento y no sé por qué, pero me huele a la décima Esperamos la verdad que el Cruz Azul le vaya súper bien, no, no soy Cruz Azulino, no le huele al Cruz Azul Pero bueno, hay que reconocer como un equipo se refuerza de la mejor manera y el Cruz Azul es uno de ellos Así que esperamos la verdad que el Cruz Azul pueda romperla y bueno, Iván Morales promete mucho La verdad, lo querían mucho en su anterior equipo, entonces bueno, veremos qué puede hacer y si destaca en el Cruz Azul Hey, si te gustó mi video no olvides suscribirme y regalarme tu hermoso like, ya que me ayudaré muchísimo creciendo en esta hermosa página Gracias